Bien amigos de Zumbando, Zumbando una vez más, recordándote que llega como el patrocinio con el patrocinio de The Freedom, atención dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, tiene problemas de crédito, mal crédito, bancarrota, The Freedom te resuelve, te saca la bancarrota, te rehabilita tu crédito, llama al 1-800-854-3030, 1-800-854-3030 The Freedom Hoy vamos a conversar en Zumbando con un amigo, un hermano, un empresario, un muchacho que en los ADN de su vida, de su sangre, le corre el arte, porque desde la casa está viendo eso con Domingo Autista, como debe ser, dímelo, aquí está mi hermano empresario dominicano, Rancés Peralta, pla, 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 por la entrevista y por la invitación, de verdad, muchas gracias. Cómo no, cómo no, a ti mi hermano, Rancés, hermano, Rancés, ¿con quién tú empezaste en el mundo. Tú empezaste en el mundo artístico primero con Domingo Autista, con tu propio papá. Sí, se puede decir que sí, claro. Fue bajo la tutela y la asesoría de él que yo comencé a hacer el espectáculo. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo empezaron? Tú lo acompañabas a los sitios, fuiste cogiendo el break de eso. Siempre me había gustado el medio artístico, pero vida real, no quería que yo estuviera en esto. Entonces me he llevado donde los asientos duró dos o tres años allá en la Volvo. Ya Don Asiento solo tenía Volvo, ya había vendido la década, a principios de la década del 2000. Y después de ahí, ¿qué saben? Con dos o tres años, bueno, pues yo lo que le dije, que a mí me gustaba ver el medio y que yo podía hacer. Entonces me dijo, trato de incertarles poco a poco con un productor y empresario. Y comencé el 7 de agosto del 2007 en Eclipse Club con Michelle y Rubi Pérez. Gente afuera, Manolo. Sí, Michelle y Rubi Pérez, gente afuera. Sí, sí, sí. Ellos tenían, precisamente para la época, una salsa que se llama Extrañándote. O sea, sonando 10 y 12 veces diario en todas las emisiones. Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. ¿Quién hizo cuartos? ¿Tú los juntaste esos cuartos para darle a ellos el avance o te lo prestaron? No, yo te dije que yo comencé con la tutela y la sensibilidad de mi papá, realmente. Él te prestó los cuartos. Sí, 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 sí. Ya hace muchos años, ¿no? Sigo teniendo su apoyo, pero moral, solamente. Ya tú sabes. Pero aquella vez, lo cuarto, ¿él te lo prestó o te lo dio? Tú tuviste que devolvérselo. No, no, fue un préstamo, no te puedo mentirar. O sea, pero como yo comencé mandando las siete vistas semanales, todos los jueves, se llamaba Los Jueves Calientes de Clipset Club. Y a esto que comencé duramos unos cuantos meses, después pasaron a, creo que se llamaba Los Viernes Eclípticos, ya era semana, bueno, igual, semanal. Después pensé, nada, después ya me fui abriendo pasos en todos los otros lugares que venía haciendo actividades. Bien. Al principio, Rancé, o durante este tiempo, no como que, no te veían como muy muchacho y decían, este muchacho, ¿qué va a ser este empresario, este muchacho? No dudabas, un tipo muy joven tú, y metido en esta voraje en que no es fácil. Yo creo que todavía hay dudas, Manolo, y eso es normal. A mí no me quita el sueño eso, lo primero. Yo te puedo decir que comencé con 21 años. Tengo un recuerdo que tiene un valor muy especial, sentimentalmente, para mí, que fue una pequeña crónica en el diario libre que me hizo Alfonso Quiñones de esa primera fiesta. Quizá para muchos no es nada, pero eso tiene un valor, cuando tú estás comenzando, de un medio impreso, que tú sabes que lo digital es lo inmediato, pero la credibilidad está en lo impreso, y tú lo sabes que es así. Eso tiene un valor, y yo lo tengo ahí, así mismo comienza Alfonso Quiñones. Con apenas 21 años, se entrena como productor artístico Rancés Perata, y por ahí empieza a desarrollar. Yo comencé a los 21, y tengo 34, o sea, 7 de agosto del 2007, son 13 años ya en el programa. Bien. ¿Tú has contratado a Domingo Bautista para espectáculo, para show? ¿Cómo te explico? Lo he contratado, lo que pasa es que a la hora de la moña, nunca se cuadra, y le digo, aguántate mi ahí. Anótalo en el cuaderno. Él nunca te pide adelanto, nunca te pide avance, te dice, vamos a darle. Sí. Y después tú pensaste, y tú dices, bueno, Domingo, lo tuyo ahorita, porque... Yo te llamo la semana, tranquilo, que no han pagado los patrocinadores, la boletería no ha liquidado, a ver, tú eres... Ok. Dime, ¿qué sensaciones tú has sentido, qué ha pasado contigo, cuando suena a deglute un show tuyo? Es decir, tú agarras, y tú dices, mira, a la hora que es, tú estás flojo en público, ¿qué te pasa? A algunos le sudan la mano, entonces rascan la cabeza, otros dan vuelta por el patio, algunos fuman, ¿qué haces tú, cuando un show te comenzó a pintarte, esto va a ser un fracaso? Obvio, no sé si esto un poquito más, ¿no? Porque uno nunca hace un negocio para perder, para que, por lo menos en imagen, no se dé, no se dé mínimamente bien, pero, yo te voy a decir algo, Menolo, 24 horas antes de un evento, yo tengo que saber, ¿de dónde está el dinero para yo cubrir? Yo tengo que saberlo, yo trabajo así, yo no llego al evento, yo no pienso que si va a ser bueno o mal, yo lo que pienso es, tengo el dinero para cubrir, y ya, porque así es que yo he trabajado, y más para adelante compenso, y más para adelante me va muy bien, pero yo no, yo, no te puedo decir que yo me pongo a llorar, que yo me pongo nervioso, que yo sudo, yo no paso nada de eso, lo que no pasó, un mes o tres semanas, va a tener promoción a un evento, no va a pasar el mismo día del evento, hay que estar claro en eso, exacto, es verdad, si tú vendiste 100 boletas en preventa, tú no vas a vender 25 ni 30 en la puerta, porque nunca se vende ni un 20, ni un 30% en puerta, de lo que tú vendes en preventa, salvo raras excepciones, muy raras, pero te lo digo por mi propia experiencia, y que lo he conversado con otros colegas también, o sea que yo, la forma mía no es ponerme nervioso, ni tengo ritual, simplemente es saber de dónde yo voy a cubrir y pongo, y yo sigo más para adelante, eso es. Gracias, siendo tú tan joven, regularmente yo he visto que la mayoría de los eventos que tú has montado, ha sido con merenguero o salsero, fíjate que incluso comenzaste con salsero y merenguero, y tú siendo tan joven, ¿por qué tú no te fuiste por la línea de montar eventos con urbanos? Me han preguntado mucho eso, realmente, yo no lo descarto hacer, pero lo que yo siento es la música tropical, Manolo, y yo soy amigo de muchísimos artistas urbanos, de muchísimos manejadores urbanos, tengo una excelente relación, hemos conversado una que otra vez, pero verdaderamente no se ha concretado, yo siento lo tropical, es la realidad, pero yo no cierro a, porque yo lo que soy un empresario, es que debe presentar a lo que a la gente le gusta, vamos a estar claros, mira que tú hablas de merenguero y salsero, sin proponérmelo, Manolo, te lo juro por mi vida, esos dos soberanos que tú ves ahí atrás, 2013 y 2018, son espectáculos de humor del año, que me ha ido súper bien, sin yo proponerme, reventar ni hacer historia con espectáculos de humor, a mí se me reconoce, mira tu pregunta, como un espectáculo de música tropical, siendo joven, porque ya me lo han dicho, sin embargo, me lleva un reconocimiento, pero la logística de montar el show con Urbano, como que es más manejable, que montar orquesta y todo eso, no, que es más manejable, oye que pasa hermano, el estilo de esto, para hablar de claro, muchas veces lo saben, un baile por la puerta, o aquí ningún patrocinador, se puede contar, ya en el caso urbano, no te pagan tanto, no te pagan tanto una boleta, sino, hay que estar involucrado, en temas de la bebida, en temas de ese tipo de cosas, normalmente, la mayoría, oye bien, no todos, pero la mayoría del que hace eventos con Urbano, tiene el bar, o tiene un porcentaje, o está asociado con el dueño del negocio, no es simplemente, coge la puerta, vende la boleta, y ya, no es así, entonces, quizá yo no he hecho ese tipo de negocio, me repito, me he quedado en lo tropical, que me siento cómodo, me siento bien, pero sí, hoy día, los tipos demandan que uno se reinventen, ya cuando esto se pueda, ¿no lo ves? Y, yo no descarto hacer cosas ya, para un público más joven, realmente. A ver si yo entiendo, bueno, me pareció interesante, ese planteamiento que tú haces, por ejemplo, tú me dices, que montar espectáculos con Urbano, regularmente, la gente no compra boletas, sino que, se le vende prácticamente, al dueño del lugar, y el empresario toma la cantina, y busca patrocinador, pero no es una persona, donde venden la fuerza de boletas. Cuando hay productores asociados, es así, pero normalmente, lo que pasa, lo que sucede es, que el dueño del local, es quien contrata al artista, en este caso Urbano, ya hay muchísimos locales, discotecas, bares, que son los mismos dueños, que contratan los artistas, ¿entiendes? O sea, ya no hay el espacio, para el productor, hacer una logística, de pagar un artista, de hacer promoción, de, cobrar boletas, de todo eso, sino que ya, el dueño del evento, el dueño del local, perdón, del discoteco, del bar, asume todo eso, y le es más rentable a él, porque él tiene su bebida, y si va a cobrar un cover, que siempre es mínimo, se cobran 500 pesos, 600 pesos, pero normalmente, en el mundo urbano, no se, no se, normalmente, no he dicho que no se cobra, vamos a taclar, hay eventos que sí cobran, sino que se centran en la bebida, el beneficio, y todo es de la bebida, se pone un pago simbólico, realmente. ¿Con cuáles artistas, has trabajado, o regularmente, trabajas, o regularmente, te oímos trabajando mucho, con Sergio Vargas, ¿verdad? Sergio, ese es tu enllave, Sergio Vargas, el Torito, ¿verdad? Sí, sí, tu artista, el Torito, en serio, ¿con quién es más, trabajas? Porque nomás te oímos, Torito, Sergio Vargas. No, yo he trabajado con el Torito, no sé yo, con Fernando Villalón, y de Riga, yo he trabajado con Jochi Santos, yo he trabajado con Manolo Zona, con el Agüero, con Buquín Vitoria, con Boruga, con Ariel Santana, o sea, con Sexapil, con Chillo, o sea, yo he trabajado con muchos artistas. ¿Quién te hace, cuál de los artistas, que más minutos te hacen gastar? ¿Por dónde viene? Pulano, el papá Sergio Vargas, hay que darle un seguimiento especial. Ok, sí. ¿A cuáles artistas, tú has tenido que darle, más seguimiento especial? ¿A cuáles, por ejemplo? No, 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 oye, ¿qué pasa con Sergio? Simplemente, de verdad, el lío de ser y sacarlo de Villa Altagraza, después que a mí me dicen, ya él salió, yo estoy tranquilo. El lío de él es salir de Villa Altagraza, que está ya en su mundo, en su casa, su gente, y él entiende, que cuando la alberta tiene el opening, es que él va a salir. Él a veces te ha dicho, dile que vayan haciendo el opening, que yo voy en camino. cuando a mí me dice Sergio, estoy cruzando el peaje, yo sé que no ha salido todavía. ¿Y cuándo él llega? Llega, sube de naveo, se coge un tiempo. Ya cuando él llega, los músicos están arriba hace rato. Están hace rato seteados, esperándolo. No hay problema, porque oye, es que él salga de Villa. Después que él salió de Villa, hermano, usted se puede tranquilizar. Dime, ¿has trabajado con Toño Rosario? Bueno, yo no he hecho fiesta con Toño, porque he trabajado con él para actividades privadas, que me lo han solicitado, y una estrella, una estrella. Toño, en el contrato personal, su manejador, Wilson, y en el show que ofrece, un estrella. ¿El Torito? Otro tolete, sin duda alguna. Ok. ¿Te has trabajado con Ale Bueno? Yo he trabajado con Ale Bueno, yo he hecho show. ¿Y qué tal? Hace un otro show con Ale Bueno. ¿Y qué tal? No, excelente, porque Ale es una estrella, y Ale le mete al bolero, a la balada, a la salsa, a la bachata. Sí, pero los minutos. No ha tenido que bajarte a gastar muchos minutos. Ale. No, 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 gracias a Dios. Fernando Villalona. Fernando Villalona. Yo no he estado nunca atrás de Omega, con toda su grandeza, que se los reconoce. No he estado atrás de Antonio Santos, que no descarto en algún momento yo trabajé con ellos, pero son artistas que te estresa trabajar con ellos, por las exigencias, porque si te va a llegar tarde, si no te va a llegar, si te salta con un detrapalán, ¿tú me entiendes? Yo sé muchas cosas que internamente suceden y no salen a la luz pública, que yo digo, bueno, esa úlcera que da a trabajar con este artista, yo no la voy a coger y yo no me pongo. ¿Qué regularmente tú oyes de Omega? ¿Qué es lo que pasa en el arte con Omega? No, tú no sabes si va a llegar o no, esa es la realidad. Tú no sabes si va a llegar o no va a llegar, esa es la realidad. Ok, yo soy un vero, a ver si el hombre va a llegar. Bueno, en el caso de Anthony Santos. Anthony, Anthony tiene una logística de su sonido, de su notaje, que a veces según me han comentado gente que ya tengo actividades con él, hasta llegan a su gestionarte que si no te montan tal cosa, no sube el artista. Entonces te cambias una logística de un evento completo por un artista, ¿entiendes? Exacto, entiendo. Esa es la realidad. Cosas extrañas que algunos artistas te han pedido, algunas cosas que piden, que tú dices, pero fiera, pero tú me la estás como complicando. Cosas raras que te han pedido a ti. No, 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 de verdad no, no, no sé, no recuerdo y no creo, pues yo no tengo nada que grabar. No te piden picadera alguno, no, que me tengo que bajar un locro antes de subir. Yo me tengo que bajar con los bollitos, porque es que sin los bollitos no afino. en todos los camerinos de mi show, tú sabes que están los básicos, hermano. No, 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 ellos no te piden, no te han pedido cosas raras. No, whisky, un whisky. Un whiskycito, mana, ok. ¿Y algunos no te han pedido otra cosa? No, 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 no. Yo quiero afinarme la nariz. Bueno, mira, en esa primera actividad de Michelle Rupert, Michelle me pidió un Genesis y se lo tenía ahí y antes de subir, oh, no, no, él fue que abrió, perdón, pero él se quedó después y entonces después se quedó y se tomó el Genesis y yo lo pagué. Imagínate, ¿qué vamos a hacer? Ok, ok. Clientes difíciles, te han tocado, clientes, tú dices, pero espérate, pero me lo va a complicar. Bueno, en un show tan viejo, una señora que compró, las mesas son rectangulares, tienen cuatro sillas de un lado y cuatro sillas de un lado. A ella le tocó una, dos, la tercera silla. Dice que no, que ella compró una cuarta porque era en una esquina y las sillas son numeradas, ya la cuarta no había venido. Ok. Hablar con una gente que yo conociera, mira, excúlame, excúlame, esto voy a devolver la bolita, déjamela sentar en esta esquina, necesito quitármela de aquí por esta persona. Ok. Y esto lo voy a devolver si es necesario. Por ejemplo, con esto, oye otro de la gente, dale, la mesa de ocho y un cliente compra siete, me llega una persona, o sea, una pareja, ¿verdad? Son dos, yo lo que vendo boletas y sillas, y yo veo que hay una, yo lo que hago es que le anexo otra silla y punto. Ah, no, que yo compré siete para que nadie se siente porque yo no me voy a ir a estar con mi gente en mi mesa. Digo, yo lo siento, porque usted dejó una vacía y yo le metí otra, yo lo que vendo boletas y sillas. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué te ha pasado? Y te pasa con algunos artistas, vi en el evento, chévere, los que cuadraron, cuadramos cien mil pesos que yo veo cuadro, y cuando ven esos reventados de gente, te han dicho, tenemos que volver a hablar, Rancé. No, 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 Nunca he tenido ese episodio, no. Porque yo he visto, cuando yo conozco los cuentos de los artistas, yo he visto que esas cosas me pasen y para eso, normalmente, normalmente, no con todo el mundo, uno hace ya un acuerdo por escrito y está todo plasmado, no está claro. Los artistas más caros, que no necesariamente hayan trabajado contigo o que sí hayan trabajado contigo, que son los más caros, dice Diablo, es un riesgo porque cuesta mucho para este mercado. Los de aquí, los más caros, ¿cuáles son? Mira, los bachateros son los más cotizados, Anthony, Frank, Zacarías, el Tamarón, el Orden Sería, o por encima del medio millón de pesos todos. Todos. Los números de Santo y Santo ya se conocen y todos los otros por encima del medio millón de pesos. No, pero, 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 sacaría medio millón. Pero, 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 en el caso de Zacarías son lo que él quiera pedir si él quiere tocar. Zacarías tiene cinco años que no toca en República Dominicana ni le interesa tocar y no es por un asunto de dinero porque le han ofrecido todo el dinero del mundo, todos los espectáculos en el Teatro Nacional, te vamos a hacer una producción, yo tengo información de todo y yo he participado en reuniones y Zacarías no quiere tocar en República Dominicana. ¿Por qué? Él lo ha dicho. Porque no quiere tocar en República Dominicana. O sea, Zacarías tiene cinco años que no toca en este país. ¿Cuántos cinco años que no? Bueno, si yo estoy hablando mentiras, es lo más fácil de mentirme que muestren la prueba ahí. Cinco años que no se presenten en el país. Porque Zacarías fuera de aquí le dan 40, 50 y hasta 60 mil dólares por un show. Fuera de República Dominicana. Sí. O sea, no es por dinero. Exacto. Por debajo de Zacarías ¿quién sigue? ¿Raulín o Fran Reyes? No, 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 no. Bueno, yo diría que están al mismo nivel. Esa es la realidad. Están al mismo, todos esos bachateros despiden fácilmente 650 mil pesos, 700 mil pesos. Según el humor de ellos y para dónde sea el evento. Vamos a aclarar. Pero ¿y cómo según el humor? ¿No es por ejemplo una tarifa? Mira, aquí hay una falsa creencia de que Hard Rock Café en Blue Mall es una vaga en la que se mueve una millonada. Es que tú le hablas a un artista de Hard Rock. No, espérate, en doble la tarifa. Es que hacemos una producción, te dicen de una vez, porque nadie te había pasado vergüenza ni a trabajar por Chile en Hard Rock. Y si antes, bajo esa premisa, si anteriormente una persona que no sabe tanto del negocio, que lo que quiere es insertar, si yo hice un show con cada artista, le da ese dinero al artista y para ese artista volver, por menos de ese dinero, es mejor irse a pie para Jimanee y no esperar a que el artista diga que sí, por menos de ahí. Los merengueros, entonces, ¿cuáles son los más caros? Toño, el más caro. Hay una, hay un nivel, ¿no? Sergio, El Torito, Edi, Fernando, que tienen ese nivel, el mismo Peñazoazo, Rudy, tienen un nivel ya, que son los artistas top y son los más caros. ¿Puede que el Peñazoazo no lo consigue en un 200, 200? Oh, pero claro, de inicial para separar la fecha. No, espérate, espérate, espérate. Peñazoazo es más de 200 lo que cobra, 300. Suazo te coge un 200 de inicial para separar la fecha, hermano. Seguro. ¿Pero y cómo va a ser? ¿Pero y cómo? No, no, lo miro porque... Al Torito, el Torito te lo devuelves, si tú le mandas 200 para separar la fecha, te lo devuelves, es un insulto. ¿Por qué? Diablo. ¿Y cuánto es de 700 que hay que darle a él? Bueno, el Torito ya hay que hablar de esos números. Para aceptar tocar en República Dominicana, ya él selecciona las actividades que quiere tocar, no toca bailes públicos solamente una vez al año en el Jet Set, después nos toca bailes públicos, siempre se ha manejado, administrado muy bien esa exposición de imagen en actividades públicas. Espérate, Es que una costa el Torito. Espérate, o sea, el Torito no hace bailes públicos. Una vez al año en Jet Set solamente. Uno solo al año en Jet Set. Sí. Y lo otro es privado. Es la capital, en Santo Domingo. Sí. Ok. En el interior, sí, en un pueblo, en un solo sitio. Sí, sí, él se administra, siempre ha sido administrado la exponencia de él al público en ese sentido. Siempre se ha manejado así. Ah, por eso es que nada más tiene 85 millones. Es por eso. O sea, que falta gente, Manolo, al Torito que le suma, que falta gente. En la del Torito falta gente, falta gente. Falta gente. Faltan más de 125 gente, Manolo. Atento a mí. Faltan más de 200, obligado, obligado. No, no, que el Torito, no, no, no. Pero entonces, bien trabajado, oye, bien trabajado y merecido. Sí, no, claro, merecido. Claro, claro. Pero espérate, o sea, la declaración jurada del Torito está como por debajo de lo que el mercado pretiene. Pero 85 millones tiene un chivito jacto de joven como domicotita, por Dios. Pues ahí se ve que el Torito, por los números que maneja en Estados Unidos, que yo sé los números de primera mano, tiene 85 millones. Pero eso nada más es en el banco de reservas, no con todos los otros bancos, pues. Eso fue lo que pasó. Ok. Por ejemplo, ¿qué cuesta fuera de aquí un Torito? ¿Con un 40? Un banco de 40, 50 mil dólares. Y si es espectáculo, más. Ok. Y aquí en el país, 700. Sí, sí. Y hasta más. Y hasta más. Y hasta más. Sí, sí, sí. Pero mínimo por el Torito, 700 hay que buscar. Mira, él te dice, dañado, me dice a mí, dañado, para que te busques, coger el 6.75 para mí. Y ahí para allá véndela. Oye, para que te busques, dice tú. Para que te busques, me dice. Pero, ¿y cómo me voy a buscar si tú la tienes toda? Tú no me estás dejando para buscar. Ya has buscado más. Ok. Y entonces, ¿y Toño Rosario? ¿Bajó la cotización? Toño estaba por los 500, 600 igual. Ok. Porque ya se maneja por ahí. Omega, ¿por dónde anda? Omega está ahora mismo... Es lo que le dé, Manolo. No, 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 tiene una cotización envidiable porque es el top de los merengueros urbanos o de caja. Ok, ok. Y mantiene una cotización por encima de 300, 350 mil pesos, por encima. Sujeto, por ejemplo, Oro 24. Sí, sujeto brega, sujeto, él tiene, porque él es bien, sujeto es bien, él brega. Él de uno y medio, 200 para allá, no baraja negocio. No baraja, ya no hay más, ya no hay más ameriquero. Él cata, dime. Él cata canta todavía, Manolo. Él cata. No, pero vamos a ver, no, pero no relaja. Fue el checho, yo no sé, de verdad. Él cata, no puede ir. Ahí está a la jazza, que ha sacado la cabeza. A la jazza, dime. No, 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 maneja una tarifa por encima de 350 también. Más que Omega, cobra la jazza. Yo diría que al mismo nivel, y puede ser que haya hecho negocio, uno que otro negocio, se haya cobrado más, obviamente que sí. Más. Bien, bien. Entonces, dime de los salseros. ¿El más cotizado es Gillo? Gillo Sarante, así es. Sí, ¿qué cuesta un Gillo aquí? Gillo está, si tú eres amigo de él, 400, 375, si tú eres amigo de él. ¿Sería amigo de él? Sí, sí, si era amigo de él. Si no eres amigo, te toca un 600. Un 4,5 o 5, para ayudarte, porque hay que tocar, no entiendo, no porque el cliente se espante, tú eres. Hay que tocar. ¿Verdad? Pero venía que, pero, pero ¿y dónde que tocan? Porque, oye, ¿esos cuántos se hacen en una puerta? Yo te dije que son los dueños de contratan, los dueños de negocios son los que contratan. Sí. Entonces tienen el patrocinio para ellos, la puerta para ellos, la bebida para ellos, y es una de las pocas cosas. Te voy a hacer una pregunta peligrosa. Dígame, ¿no te va a graduar? Si la responde, te va a graduar de hombre. Dígame. ¿Cuántas fechas te llegó a comprar de algunos artistas César el Abusador? ¿Cuántas fechas te llegó a comprar? ¿De cuáles artistas te encontró? El único que se tramitó a través de mí fue el Torito. Después de todo lo manejaba él y Jaquemal, sinceramente. Ellos contrataban directamente. Bien. César el Abusador, ¿dañó la tarifa? ¿O tú entiendes que no la afectó de los artistas? No, 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 no. Porque él a veces compraba cinco fiestas y la pagaba a juntas, pero la pagaba a menos precios, ¿entiendes? ¿Pero qué pasa? Tú sabes que Villa Conn, estaba Correa, estaba como diez negocios más, que estaban por ahí mismo, ¿no? En esa cuadra. Entonces él hacía así, compraba cinco o seis fiestas de un tiro, la pagaba juntas y hasta que no le cumplían las cinco o seis fiestas no podían tocar en los otros negocios. Así era que la mataba. Ok. Entonces, ¿cómo era? Entonces él le compraba cinco y en el tiempo que tuviera... Si contaba 300 mil pesos, él te compraba cinco a dos y medio. A dos y medio. Él te la pagaba juntas y tú no podías tocar en los demás negocios hasta que no cumpliera con él sus cinco o seis fechas. Pero él se cogía a su tiempo para solicitarte las fechas. O sea, él no era que tú elegías en tal y tal y tal para salir de eso para poder seguir tocando. Él era que te ponía las fechas. Yo te digo porque yo lo sé que lo ha negociado, ¿no? Te repito, el único artista que se negoció a través de mí para uno de esos negocios fue Toracosta. Pero yo no te sé decir con qué frecuencia ya él usaba las fechas que compraba. No te lo sé decir. ¿Y cuántas fechas le compró al Torito? No, una sola fecha. De verdad. Para presentar a la voz. ¿Dónde lo presentó? En la Cuora. En la Cuora. Ah, pero acá pues entonces nada más no hay en el YC que el Torito representa. Ah, bueno, que será privada. No, fue pública. Fue pública. Pero el Torito hace una en el YC una vez al año. Cuando yo te digo que hace una es que, pero eso fue en el 2017 o 2018, no sé. Pero ese año el Toro ahí en la Cuora también, claro que sí. Pero lo que yo te quiero decir, Manolo, con respecto al Torito, que él no se anda quemando en sitios donde tú lo puedes ver fijo una vez al año en el YC. Después los otros. El Torito no volvió más nunca la Cuora. ¿Por qué no te sé? Dímelo a un artista que más barato uno puede conseguir. Lo que más barato uno puede conseguir. Hay muchos artistas que bregan. Ok, dime los que bregan. Los que usamos la jerga. No es que se tocan baratos, es que bregan. Ok, dime cuatro que bregan porque la gente dice, tú dices cuatro que bregan. Te voy a poner uno rankeado que brega, Sergio Vargas. Y eso lo sabe en el país entero. ¿Cuánto, Sergio? Con 150 le damos. No de inicial para ayudarlo, no lo estoy más tratando. Inicial. Y en total un 200 y ya. Un poquito más, sí, un poquito más. Lo que pasa es que Sergio es un negociante. Si él te cobra tres medios, 400 por una fiesta, y tú tienes 300 juntos, 275, qué sé yo, que no dedicas un depósito y después para 80 días que es la actividad, él te dice, no hay problema, vamos a hacer negocio. Que no está mal, vamos a estar claros. Bien. No está mal. Bien. Entonces, tú me decías, por ejemplo, el caso de Sergio, que brega, pero y los otros que bregan, ¿cuáles son? Silvio Mora brega. ¿Quién? Silvio Mora. Silvio Mora. Y Jeffrey, Jeffrey. ¿Nunca he hecho nada con Jeffrey? No. Chiquitos timban, bregan muchísimo y son unos estelar, hermano. Ok. Porque el término es bregar, porque eso es lo que demanda el negocio. Cuando se habla de que cobran barato, tú sabes que hay una cuota de que no son rentables y no es lógico. No debe ser, la verdad, no debe ser. ¿Cuáles son los que no bregan? Que tú dices, son esos. Ellos dicen, no te bajan nada. No, Fernando es su dinero. No, claro. Fernando no brega, no brega. Fernando es una persona que a nivel personal te da mucho cariño, mucho respeto, pero saca de los negocios y go, bolo, córalo un día antes, bolo, imagínate. ¿Y cuánto es un Fernando? Medio millón. Fernando da sobre los 375, 400, sobre. Ok. 35, 400, y no brega. Eso es, él dice, esos son manitos. Sí, no, pero están los cuentos de Fernando ahí, no por mí, porque yo siempre he cumplido, gracias a Dios, pero los cuentos de Fernando están ahí. ¿Cuáles son los cuentos de Fernando? ¿Cuáles son? No, eso se los cuentos, averígualos, y tú lo publicas, no lo dices tú después. Rancé, ¿cuáles son los artistas que la manager es la mujer y se hace difícil negociar? ¿Por qué la manager es la mujer? No, que yo, mira, yo he negociado con todos y yo no te puedo decir que he tenido problemas, porque problemas yo no he tenido. Esto es domadoso. porque la mujer interviene mucho, que si el dinero, que todo, ya aguántese, que ya yo hable. No, es que yo pongo ese tema claro, esto es lo que hay. Yo le pago una semana después, le guardo la mitad hora, la otra, eso tiene que estar claro y planchado al momento de separar una fecha, porque es que yo no dejo, ya a esta altura del juego, con la experiencia que yo tengo, yo he visto los conflictos y los dejo por escrito, hasta un WhatsApp en caso de que haya una confianza con el artista, pero siempre un WhatsApp para que no te salte el punto de traspalante, porque somos seres humanos. En esta pandemia tú has vendido show, no lo consume, no, no, pero yo tuve un artista que me dijo ahí que vendió un show y lo hace y toca desde su casa y todo, por Zoom, y me dijo, sí, 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 no, yo no vendió show, por Zoom, tú no vendió todo eso. No, no, porque normalmente, Manolo, uno hace su actividad pública, pero por ejemplo, a mí me llaman, yo tengo empresas privadas que son clientes míos, que año tras año para la actividad de Navidad o una conferencia, necesito un matrimonio, necesito un humorista, necesito un salsero, un bachatero, y año tras año yo les suplo eso, pero eso no ha sucedido a raíz de todo esto que ha pasado. Ya tú traes a oro puro. Bueno, no te voy a negar, Manuel, me estoy manteniendo de los líos ahora mismo. ¿Qué es manteniéndose de los líos? Que los juntos ya volaron y ahora se está pasando la tarjeta sin saber cómo se va a pagar ni siquiera el mínimo. Oye. Pero tú tienes el respaldo de uno de los hombres más sólidos, Domingo Bautista, que te dice, dele. No, no hace demasiada. Gracias, mi hermano, gracias, gracias, de verdad. Da tus redes sociales y tu, ahí, el periódico, redes sociales, y la gente. Dominicano.deo, periódico digital, gracias a Dios. La aceptación ha sido buena, no ha sido un boom, pero los números, si quiera verlos, yo se los puedo enseñar a nivel de visita de seguidores en las redes sociales, gracias a Dios. Es dominicano.deo, en página web y en todas las redes sociales. Nos pueden seguir para que estén informados. Gracias a Dios. Hemos logrado compenetrar un equipo que se mantiene 24 horas por lo que pasa y para estar al día, de verdad que sí. Muy bien. Dominicano, Dominicano, compañero del periódico, si no le parece interesante, me puedes dejar de seguir que yo no tengo problemas, yo no me siento mal. A gente que tú le dejas de seguir y hace una crisis, pero no lo quieres. Explícame, y es obligado a seguir una gente. Bueno, de verdad, eso es agusto de cada cosa. Claro. No, debe ser. Tráganse, mi hermano, gracias, gracias por estar en su mano, muy interesante, matate. Oye, arrancate de sabrillo, dije, bueno, me asusté al principio, bueno. Bueno, yo quiero comentar y gracias a ti por la oportunidad, hermano, de verdad, gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo para ti, mi hermano. Señores, esto ha sido su mando, recuerden que llega siempre bajo el patrocinio de Death Freedom. Death Freedom para dominicanos, dominicanas, si latinos que viven en Estados Unidos tienen problemas de crédito, mal crédito, y bancarrota, llama a Death Freedom que ellos te resuelven inmediatamente. 1-800-854-3030, 1-800-854-3030, Death Freedom. Ha sido un zumbando con mi hermano empresario artístico, Rancé Esperanza. Gracias, Rancé, mi hermano. Bendiciones para todos.